Han referido a esto, brevemente yo quiero establecer mi posición con relación a esto, ¿no? Y por qué la razón de que no he opinado, ni voy a opinar sobre este tema. ¿Usted sabe por qué yo no voy a opinar sobre este tema? Se lo expliqué a Uchi Lora, que me concedió el honor de llamarme, de invitarme, para que estuviera hoy presente en esta audiencia. Yo le dije a don Uchi, con el respeto que me merece, y agradeciendo el hecho de que me tomara en cuenta para estar ahí, que mi solidaridad con el periodista Marino Zapete era mi silencio, que la solidaridad que yo podía brindar en este caso era mi silencio. Y le voy a decir por qué. Cuando al señor Julio Martínez Pozo, una jueza que admitió que el señor Martínez Pozo había hablado con prueba, que se había referido a hechos verídicos y comprobables, incluso con un documento oficial en la mano, incurrió en el desatino de condenarle a tres meses de prisión suspendida y al pago de dos millones de pesos de indemnización. El señor Marino Zapete celebró esa condena al señor Julio Martínez Pozo. Cuando el señor Martínez Pozo y el señor Daniel Cántara fueron objeto de una situación totalmente desconsiderada y abusiva entre las personas que incluso apoyó o hizo comentarios que favorecían esa situación, se encontraba el señor Marino Zapete. Julio Martínez Pozo, cuando al señor Marino Zapete, en el gobierno de Hipólito Mejía, le fue apresado y no se sabía de él. Entre la gente que fue y se sentó en una talvia caliente estuvo este servidor. Entonces, cuando Uchi me invitó, yo le dije, mire, con lo que yo puedo colaborar es con mi silencio. Yo nunca he estado de acuerdo con persecuciones ni con nada contra periodistas. No importa que haya sido gente con la que tenga diferencia. Y ahí está mi trayectoria, que en todos los casos me he pronunciado en contra de condenas a periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, por esa razón, usted no puede pedirme a mí que esté en ese lugar y no he hablado ni a favor, porque yo no apoyo eso, ni en contra. Esa es la razón de este caballero. Y no quería ni siquiera referirme a eso, porque si referirme a eso daña en estos momentos esa causa, yo no quiero hacer daño. Y por eso había mantenido realmente mi silencio por relación a ese caso. Y en el caso mío, así como dijo Julio, cuando Marino fue prácticamente secuestrado por el DNI, un grupo de periodistas encabezado por José Rafael Vargas, Julio Martínez Pozo y Eurie Cabral, llevamos la voz cantante, fuimos al DNI, nos sentamos ahí hasta que nos lo entregaron. Y siempre he tenido una relación de amistad muy buena con Marino. En este caso, hay una situación que particularmente yo no comparto de parte de Marino, se lo dije incluso personalmente, porque en varias ocasiones, cuando pasó lo de Julio Martínez Pozo, él se atrevió a decir que no solamente era Julio que había que someterlo, sino que a mí también había que someterme. Y yo lo llamé al otro día, hablábamos, chévere, yo no estoy de acuerdo contigo, creo que no es así, y mantenemos una buena amistad. Pero en este caso, yo creo que él cometió un error, y cuando los amigos cometen error, usted tiene que decir eso. Yo no puedo ser solidario con el error, yo soy solidario con el amigo, y como Julio, lo preferible mejor es no hablar en torno a eso, y por eso también he mantenido un silencio. Yo no comparto sometimiento contra nadie. En el sometimiento a Julio, yo también he tenido que ir varias veces a dar testimonio, he ido en varias ocasiones defendiendo lo que creo que es correcto. Cada periodista plantea lo que cree. Es un abuso lo que se cometió con Julio. Si es un abuso lo que se cometió con Marino, que la justicia decida. Pero tú sabes lo que es un periodista celebrar, saludar, que a otro lo hayan condenado, admitiendo a la jueza que esa persona no difamó, admitiendo a la jueza que esa persona no incurrió en una violación a la ley, es decir, que un periodista lo condenen, lo condenen admitiendo al juez que ese periodista se refirió a hechos comprobables, a hechos probados con un documento que la misma sentencia lo dice, y por eso ya otras instancias que han visto este caso, ya por lo menos en dos instancias distintas, y ahora va por una tercera, pero dos instancias distintas que han visto este caso. Primero, una lo anuló y otra suspendió de manera total eso, es decir, me absolvió de manera total, pero que un periodista celebre que a otro, hablando con pruebas, porque él alega ahora que él habló con pruebas, y él alega que presentó una acusación y que presentó un documento, y entonces, porque tú tengas diferencia con una persona, tú celebras que a una persona le condenen, entonces después hay que ser solidario contigo, a mí no me pidan eso, a mí por lo menos que no me pidan eso, buenos días.